El amor a veces puede doler Pero es lo único que sé hacer Puede costar, a veces sí puede costar Pero es lo único que la vida nos dará En una foto este amor está Para después recordar Donde los ojos no se cierran Corazones no se quiebran Y el tiempo congelado está Puedes tenerme Dentro de tu bolsillo tenme Mírame hasta que yo te mire Sola nunca vas a estar Ya voy a llegar Y es que el amor El alma puede curar Y eso es lo único que sé de él Juro fácil se volverá Cada parte de ti podré recordar Y eso es lo único que al morir podremos llevar En una foto este amor está Para después recordar Donde los ojos no se cierran Corazones no se quiebran Y el tiempo congelado está Mírame hasta que yo te mire Sola nunca vas a estar Y si me hieres No importa habrá cosas tan peores Dentro de nuestra historia tú tenme No te dejaré marchar Ya voy a llegar Ya voy a llegar Ya voy a llegar Ya voy a llegar Podrías ponerme Dentro de tu collar de adolescente Junto a tu corazón vas a ponerme En tu alma me podrás tú guardar Y si me hieres No importa habrá cosas tan peores Dentro de nuestra historia tú tenme No te dejaré marchar Cuando no esté Yo recordaré que me besabaste Bajo de un poste en esa calle Ollendo tu dulce susurrar Ya voy a llegar No te dejaré aquí también No te dejaré lo que te dejaré No te dejaré lo que te dejaré Gracias por ver el video.